En abrir ahora para donde estaba Archila, ahí se ve en Archila, tira la pelota larga para que venga Calderón de primera! Aparemos la tele! Gol! Que golazo! Que frivante se suspende en el aire! Y en 8 minutos ponele 2 a 0, pero que golazazazazo! Apaguemos todo porque aquí ya no hay nada más que ver Walter! Gran centro de Calderón que tiene ya dos asistencias y mira esta obra de arte de Jeffrey Vantes! Adentro la pelota 2 a 0 lo gana el rojo! Y este es un golazo de parte de Municipal, vaya forma de destaparse de Vantes! Se encuentra un bombón porque le dan un centro a modo, acomoda al cuerpo y termina generando un golazo para Municipal! Que en 9 minutos está resolviendo bien en el partido el resultado 2 por 0! Falta muchísimo en el duelo, pero estamos viendo a un Municipal que no solamente tiene la posesión de balón, sino además es un equipo que está siendo contundente! Dos llegadas a la portería de Moreno y dos goles para el equipo de Municipal, los Escarlatas lo ganan 2 por 0! Hasta el momento sin mayor complicación! Voy con vos Giovanni a la parte baja, reacciones de Centrone, reacciones de Vini que hoy no está dirigiendo, pero está ahí muy cerquita de lo que sucede con sus muchachos! ¡Volara! El guardameta... Sí decía Walter, disculpa, desafortunadamente para el guardameta Moreno, Jorge Moreno y vuela por los aires! En realidad intentando agarrar el esférico, pero nunca le llegó esa media volea, esa chilena ahí de Jeffrey Vantes! Realmente le gusta al público, no solo los que están acá, sino los que nos están viendo a través de Tele11, desde luego ahí tienen las repeticiones ustedes, cómo le pega realmente! Pelota que viene en elevación y luego de eso se va a anidar al sector derecho para que el equipo de Chinabajul esté cayendo 0 contra 2! Municipal en los primeros 9 minutos de juego ya está ganándolo con el 2 a 0 acá en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Una mañana o tarde en todo caso para Chinabajul, para el olvido, nunca había jugado tan mal como en este compromiso. O en todo caso también el equipo de Municipal muy aplicado está jugando su mejor enfrentamiento en los primeros minutos de acción. Roberto García en el relato. Gracias Wicho. 2 a 0 y ya tan temprano está a 11 minutos. La verdad que sí. Pocos esperábamos que se diera el partido así, sobre todo porque yendo directamente a la tabla, que era lo que resaltábamos en el inicio de la transmisión, pues en los números parecía un duelo muy parejo, pero Municipal anda pasando por su mejor momento, Roberto. Aquí llegaba Municipal en la búsqueda de...